La cadera. ...de pitarra. ¿Sí, se oye? Ah, sí, claro. Bien, queridos amigos y amigas, buenos días. Buenas tardes ya, casi. Uy, por poco, buenas tardes por poco. Sí, doce y diez. Paso a comentarles brevemente los contenidos del Pleno y las partes del mismo en las que va a intervenir Izquierda Unida. Lo primero que vamos a hacer, además saben ustedes que está al inicio del Pleno siempre, es preguntar al presidente del Gobierno de Extremadura, a la vista de los datos brillantes, entre comillas, que afectan a la deuda y al déficit, queremos saber qué exigencias, qué planteamientos le va a hacer al Gobierno de la Nación, en forma de compensaciones o en forma de inversiones, y qué iniciativas va a impulsar el Gobierno extremeño, a la vista de esas cifras, que parece ser que nos dan un margen de maniobra mayor que a otras comunidades que están, pues, en términos numéricos, peor que Extremadura. Luego vamos a proponer a la Cámara que se pronuncie sobre algo que afecta a la ley de transparencia que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Y queremos que la Casa Real sea uno de esos ámbitos en los cuales tiene que tener acción la ley de transparencia. Nos parece que la Casa Real tiene que estar sometida a los mismos controles de racionalidad del gasto y de transparencia, quizás más que otras instancias, pero por lo menos tantas como ellas. Porque parece ser que el Gobierno le ha dado o le va a dar a la Casa Real la posibilidad de que sean ellos los que determinen si se incorporan a los ámbitos de la ley de transparencia o no. Y nosotros queremos que eso se haga por ley, no queremos que sea una concesión de su graciosa majestad. También vamos a preguntar al Gobierno una valoración sobre la llamada ESO de los 1.000 euros. Ya lleva un tiempo en funcionamiento, estamos en época de exámenes, ya ha pasado prácticamente el primer cuatrimestre, puesto que esta ESO iba por tramos de cuatro meses. Y queremos que desde el Gobierno se haga una valoración de lo que va hasta ahora y de lo que hay ahora que han salido cifras de abandono escolar. Quizás sea pronto todavía para saber cifras de resultados escolares, pero nos parece que ya es momento de hacer una evaluación sobre esa propuesta. Quizás demasiado original, porque introduce elementos monetarios en algo que debe estar en el ámbito de la motivación pedagógica de la educación. Luego hay otros temas que no son promovidos por nosotros, pero que son temas en los que no somos indiferentes. Y hay una propuesta de pronunciamiento por parte del Partido Socialista que pide que la Cámara se pronuncie en contra de lo que estamos conociendo de la ley de régimen local, o de la ley de reforma de las haciendas locales que se va a hacer. Y nosotros, desde luego, estamos muy de acuerdo con esa propuesta, porque lo que viene, lo que se cuenta, que quieren hacer con las administraciones locales y con las mancomunidades, no lo compartimos de ninguna manera. Creemos que eso va, en el fondo, a reducir la democracia municipal. Y lo que se necesitan son otras cosas, son planes de inversiones y cambiar el sistema de financiación para los ayuntamientos, que están bastante mal económicamente, pero no la reducción drástica con eslóganes que son falsos. Porque cuando se habla de lo que cobran los alcaldes, de lo que cobran los concejales, eso lo que se ahorrarían sería calderilla. Lo único que haría falta sería cumplir lo que ya tiene previsto la FEMPES sobre los tramos de alcaldes que pueden cobrar más o que pueden cobrar menos, pero lo que conocemos hasta ahora de la ley de régimen local no nos gusta y queremos que la Cámara extremeña se pronuncie en contra de esa ley. Y luego habrá una moción que afecta al ferrocarril. Y nosotros, en el último pleno, hicimos una propuesta para que las estaciones que se van a vender o que se quieren vender porque están en desuso o nunca se han usado, queríamos que pasaran a ser patrimonio de la comunidad. Pues ahora hay una moción que presenta el Partido Socialista con una serie de medidas para proteger el ferrocarril y para garantizar determinados servicios ferroviarios en Extremadura. Nosotros vamos a apoyar esa propuesta, aunque el PSOE en su momento se abstuvo con una que nos parecía que era bastante sencilla de aprobar. Pero bueno, ellos sabrán sus razones y a nosotros nos parece bien que hay que garantizar, además de las líneas que hay que en este momento son OSP, Obligación de Servicio Público, y que van todas en sentido horizontal en el eje Badajoz-Mérida-Cáceres y Badajoz-Mérida-Don Benito-Villanueva, queremos que los ejes verticales, el enlace norte de la Ruta de la Plata con Castilla y León, y los enlaces sur, Llerena-Sevilla y Zafra-Huelva, queremos que se mantengan y queremos que también deben ser contemplados como obligación de servicio público. Eso es lo que va a dar el Pleno, que suponemos que va a durar hasta media tarde, por lo menos. Hay una pregunta también que queremos que la… No, ya está, creo que lo he dicho todo. Sí, sí, perdón, ya está. Esa es la parte en la que nosotros participamos más activamente en el Pleno y las otras cosas. No suelo hacer mención a las propuestas que hacen otros grupos, pero nos parece que el tema de la ley de régimen local y del ferrocarril merecen que nos pronunciemos sobre ella y anticipo que vamos a votar a favor de las dos. Y como siempre, si tienen que estar alguna pregunta, con el ruego de que sea fácil, pues la contestaré con mucho gusto. Yo quería preguntarle ayer, el Partido Popular avanzó que pediría una comisión de interrogación sobre caja balazón aquí en la Asamblea, que ya estaba en su opinión. Sí, ustedes saben que nosotros hemos sido los más reacios al proceso de bancarización de las cajas de ahorro. No solo desde ahora, ni desde ayer, sino desde hace bastantes meses. Nos parece un retroceso innecesario que las cajas de ahorro se disuelvan en otras entidades mayores, que dejen de ser cajas de ahorro. Y parece ser que el proceso de caja Badajoz tiene muchas luces y sombras. Parece ser que se tomaron decisiones en base a informes o erróneos o falsos. El tema del empleo no está cerrado todavía, no sabemos qué va a ocurrir con las sucursales. Entonces, queremos saber cómo ha sido el proceso de inclusión forzada de la caja Badajoz con esos dos socios que son el círculo de Burgos y la caja de ahorro de la Inmaculada. Entonces, sobre todo, si ha habido informes falsos y se han tomado decisiones en base a esos informes, queremos que eso se aclare. Y si ha habido falsedades, de luego, hay que buscar esas responsabilidades porque queremos que se aclare. No nos parece solamente que bastaría con resolver el tema del empleo, que nosotros no celebramos que haya ni siquiera 50 despidos. Quizá pudo ser peor, pero no podemos celebrar un acuerdo que supone la pérdida de empleo y, globalmente, 550 empleos. Por lo tanto, si la Comisión de Investigación sirve para conocer el proceso en detalle y para conocer las responsabilidades de las posibles errores o falsedades que ha habido, nosotros apoyaremos esa Comisión de Investigación. Ya en su momento, fue Izquierda Unida quien pidió la comparecencia de los dos presidentes de la caja en comisión. Aquellas comparecencias se retrasaron mucho y la verdad es que no sirvieron para gran cosa. Incluso, algunos nos quedamos con la impresión de que nos estaban contando una milonga, que nos estaban contando lo que queríamos escuchar, pero que no nos estamos enterando de nada. Entonces, nos parece muy bien que se vuelva a intentar conocer en profundidad cómo ha sido ese proceso. ¿Pero hasta qué punto puede la Asamblea dividir responsabilidades de una entidad que es privada ya totalmente? Quizás responsabilidades no, pero por lo menos que quede claro quién es quién en cada cosa y quién ha jugado a qué. A lo mejor no podemos exigir responsabilidades porque, bueno, algunos consideran que el tema está cerrado, otros pensamos que no, que no está cerrado del todo. Porque ahora el Banco de España, igual que se va a pronunciar sobre caja rural, nos gustaría que el Banco de España, obviamente si hay una comisión de investigación tendrán que comparecer representantes del Banco de España, que expliquen qué tipo de consejos dieron, por qué una caja que era perfectamente viable y que estaba saneada, tiene que verse forzada a meterse en una fusión fría que, desde luego, nos está quemando bastante. Mucho de fusión fría, poco. Nos está haciendo bastante daño. Pero por lo menos clarificar y saber a qué ha jugado cada uno de los responsables que tienen alguna capacidad de decisión. Pues, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, si queréis. Si estáis todos, empezamos. Buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Gracias. Voy a comentar los asuntos que el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado, que son, como siempre, prácticamente todos. Ya sabéis que el Grupo Parlamentario Popular solamente impulsa una propuesta de ley para que cobre un sueldo el presidente del Consejo de la Juventud. Se lo quitaron cuando llegaron porque el anterior presidente no les gustaba. Pero, claro, pensaban que siempre iba a ser el mismo. Y resulta que han elegido a otro y llevan muchos meses sin cobrar el nuevo presidente. Y es lógico que el nuevo presidente cobre, aunque no sea socialista. Y, claro, pues hay que hacer, deprisa y corriendo ahora, una propuesta de ley para que el presidente del Consejo de la Juventud, con todo el derecho y merecimiento, pueda tener un sueldo. Porque toda la persona que trabaja merece un sueldo. Y este presidente del Consejo de la Juventud merece un respeto y un sueldo. Y luego ya sabéis, pues, que las propuestas de Izquierda Unida siempre son muy interesantes. Porque tienen que ver siempre con problemas muy reales de los ciudadanos de Extremadura. Siempre tienen que ver con el empleo, con estas cosas. En fin. Pelotas de goma, tratado de libre comercio de armas, sin comentario. El Grupo Parlamentario Socialista impulsa para el Pleno las siguientes iniciativas. El presidente del Grupo Parlamentario preguntará al presidente de la Junta de Extremadura sobre la apropiación indebida que hace el Gobierno de la Junta de Extremadura a los pensionistas por el copago que han adelantado. Saben ustedes que no contento que tengan que adelantar y financiar los medicamentos y, por tanto, en lugar de pedir créditos al banco para financiar el déficit, el señor Monago le está detrayendo de las exiguas pensiones el cumplimiento del déficit a los pensionistas. Pues no contento con eso, tenía que pagar a los seis meses y está incumpliendo la ley que le obliga a pagar a los seis meses. Tenían que haber pagado en enero, en febrero y en marzo. Pagaron unos céntimos en enero y han dejado de devolver lo incautado por el copago a los pensionistas. Los pensionistas son uno de los colectivos que mayor poder adquisitivo han perdido en esta región. Y, a pesar de ello, el señor Monago y el señor Rajoy siguen detrayéndole de sus exiguas pensiones para seguir financiando el déficit de la comunidad autónoma. Hemos pedido la comparecencia de la consejera de Empleo para discutir con ella los efectos de la reforma laboral en Extremadura. Extremadura es una de las comunidades autónomas que más desempleo ha producido en el año 2012, que más destrucción de puestos de trabajo ha producido en el año 2012, y ello tiene mucho que ver con la reforma laboral. La reforma laboral ha dinamitado exponencialmente lo que antes era un ritmo bajo de destrucción de empleo, le ha echado gasolina al fuego y lo ha multiplicado exponencialmente. Y, por eso, ante la pasividad del Gobierno de la Junta de Extremadura, el Grupo Parlamentario Socialista trae a la Asamblea de Extremadura la comparecencia de la consejera, porque solamente hablan de paro, de parados, cuando el Grupo Parlamentario Socialista les pregunta en la Asamblea de Extremadura. No encontrarán ustedes ninguna rueda de prensa en la que el señor presidente de la Junta, el señor Monago, hable de paro y de parados. Y no encontrarán ustedes una rueda de prensa en la que la señora teniente hable de paro y de parados. Hablan de todo, sobre todo del Partido Socialista, pero no hablan de paro y de parados. Y la primera obligación que tiene este Gobierno es atender a la situación de desempleo que hay. 174.000 parados debe ser la preocupación principal del Gobierno de la Junta de Extremadura y deberían dedicarle todo su tiempo, en lugar de a enredar y en lugar de a fuegos artificiales, muy propio del día en el que estamos hoy, del día de San José y de Valencia, pero en lugar de tantos fuegos artificiales, a atender a la economía y a la generación de empleo. En segundo lugar, hemos propuesto una propuesta de impulso para que el Gobierno de la Junta de Extremadura defienda en la conferencia sectorial correspondiente que no se incluya a aquellas personas que han sido desahuciadas en el registro que prepara el Gobierno de Rajoy para que todos los que han tenido las desgracias de ser desahuciados, además de eso, le condenemos a estar en un registro de morosos, como el de morosos, pero en este caso de desahuciados, para que tengan una doble condena, además de la condena de tener que abandonar su casa. Por eso llevamos esta iniciativa, porque creemos que vulnera todos los derechos habidos y por haber de los ciudadanos, que ven como de manera a veces muy injusta, se ven desahuciados de sus viviendas y ahora encima el Gobierno pretende hacer un registro de desahuciados para que le caigan todas las maldiciones bíblicas a los miembros de ese registro. Llevamos una propuesta de pronunciamiento para decirle al señor Rajoy y al señor Monago que la Asamblea de Extremadura –esperemos que cuenten con la mayoría suficiente esta propuesta– está en contra de la reforma de la Administración local. Lo que pretende hacer el Gobierno de Rajoy con los ayuntamientos es echarle la culpa del déficit de este país a los ayuntamientos, pero no al Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento más endeudado y con más déficit de España. No, no, no. A los ayuntamientos pequeños de las comunidades autónomas, que son los que menos déficit y menos deuda han generado. Y, además, queremos dejar bien claro que lo que pretende el Gobierno de Rajoy, con la complicidad del Gobierno de Monago, es quitarle la prestación de servicios públicos a los pequeños ayuntamientos para concentrarlos en las diputaciones. Y, como las diputaciones no podrán prestarlos directamente porque no tendrán personal suficiente, que saquen esos servicios en grandes bolsas a la privatización. Porque hay muchas empresas que, ya una vez que no hay negocio en la burbuja inmobiliaria, están esperando la privatización de los servicios, en este caso a través de la reforma de la Administración local, para seguir haciendo negocio. Y, por último, llevamos una moción. Su siguiente es la interpelación que hicimos en el pleno anterior. Le preguntamos al Gobierno cuál era la política en general que desarrollaba la Junta sobre el ferrocarril. Ya vimos que ninguna, porque el señor consejero de los desastres cogió el avión y nos lo llevó a un desastre. Cogió las infraestructuras y nos lo ha llevado a un desastre. No hay ni una infraestructura que llevarse a la boca. Ha cogido el ferrocarril y esto es un desastre. El AVE no tiene futuro. El eje 16 ha desaparecido. Las rutas de circulación van a desaparecer, la mayoría de ellas. 16. Nos van a cortar las comunicaciones con Huelva. Es decir, es la consejería del desastre. Pues le preguntamos, no nos respondieron y nosotros queremos que la Asamblea de Extremadura apruebe esta moción para impulsar, como han hecho con Galicia, compromisos claros de inversión y de plazos con el AVE. Compromisos claros de inversión en plazos y en inversión con el AVE. Compromisos claros del corredor Badajoz-Alcázar de San Juan, que forma parte del eje 16, que ya aparece el eje 4 o el eje 2, porque ha desaparecido de la actuación del Gobierno del señor Monago. ¿Para qué se firmen convenios con Renfe para mantener todos los servicios ferroviarios? No solo los que el Gobierno de Rajoy piensa que son obligaciones de servicio público, sino todos los que en este momento tenemos para no perder ni una sola línea. Esas son las comparecencias y las iniciativas que llevamos. Y luego llevamos tres preguntas, aparte de la pregunta al presidente de la Junta, que son las siguientes. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura de los últimos datos del Banco de España acerca de la deuda viva en Extremadura? Ya saben ustedes que estos señores no generan deuda ni déficit, pero el Banco de España dice que hay 400 millones más de deuda que hace un año. Y lo dice el Banco de España, cuyo gobernador le nombró el señor Rajoy, no debe ser sospechoso. La segunda pregunta, ¿considera la Junta de Extremadura que el plan de formación, el de la ESO de los 1.000 euros, se está realizando de acuerdo a los objetivos previstos? Ya saben la tormenta que hay y no meteorológica sobre este novedoso plan de la ESO de los 1.000 euros. Y la última pregunta, ¿si piensa la Junta de Extremadura desdecirse de lo que dijo sobre la apertura de domingos efectivos en el comercio y atender a lo que están planteando las grandes superficies y abrir más domingos? Porque cada día la Junta de Extremadura dice una cosa, se reúne con los pequeños comerciantes y le dice que no, se reúne con las grandes superficies y le dice que sí, inaugura una gran superficie y le dice que está de acuerdo con la liberalización, pero se reúne con una asociación de pequeños comerciantes y le vuelven a decir que no. Perdón, tiene que decidirse de una vez y decirlo en la Asamblea de Extremadura. Y, como siempre, pues a sus preguntas y lo estiman conveniente. Señor presidente, hace unos minutos la vicepresidenta del Ejecutivo le ha dado 48 horas al diputado para que dé toda la información sobre la aplicación del examen de la ESO de los 1.000 euros. Pues se la voy a dar yo sin esperar a 48 horas. Doña Cristina Teniente, dos puntos. Lo primero que tiene usted que hacer es o cesar al señor secretario de Educación, don César Díaz Olip por inutinidad manifiesta, o a la consejera de Educación. Segundo, el señor Gómez Yuste es diputado de esta Asamblea y, por tanto, es aforado y no recibe amenazas de nadie, ni siquiera de la vicepresidenta de paro de esta comunidad. Tercero, están amedrentando a funcionarios de la Consejería de Educación. Están incluso exigiéndoles que le digan por qué en las redes sociales privadas de Twitter y de Facebook han repicado lo que estaba en las redes sociales. Por tanto, el señor Gómez Yuste y el Grupo Parlamentario Socialista no nos sentimos amenazados por esas palabras, porque no nos puede amenazar el Gobierno de Extremadura. Está bien que amenace a Caja Rural y nombre al presidente, está bien que quiera poner a presidentes en cooperativas agrarias, pero el Grupo Parlamentario Socialista no se siente amenazado ni amedrentado por esta vicepresidenta. Cuarto, doña Cristina, la inutilidad de la Consejería de Educación hace que el examen estuviera circulando por Extremadura una semana antes de darlo a conocer el Grupo Parlamentario Socialista. Quinto, doña Cristina, el Grupo Parlamentario Socialista en la tarde del jueves hizo una nota de prensa diciendo que había una filtración del examen. A las ocho de la tarde estaba en todos los medios de comunicación la nota de prensa del Grupo Parlamentario. Sexto, doña Cristina, un diputado del Grupo lo puso en Facebook a las 10 de la noche. Lo podría haber puesto a la hora que le diera la gana, porque tiene libertad para publicar en las redes sociales lo que le dé la gana. Por tanto, lo que queda claro, doña Cristina, es que el Gobierno es un Gobierno inútil que se marcó un farol con la ESO de los mil euros, que se le ha caído la mitad del alumnado, que se lo han criticado todas las asociaciones de profesionales, que se lo hemos criticado desde el PSOE, se lo han criticado los sindicatos, que son unos inútiles para gestionar la educación y que son unos inútiles para hacer un examen que estaba en todas las partes una semana antes del viernes que se iba a hacer. ¿Quiere que se lo diga más claro, doña Cristina? Es un Gobierno de inútiles. Firmado Valentín García, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalistas. Rubricado, visto con forma y con póliza. Y si tienen narices, que hagan lo que están diciendo, que van a llamar a la Guardia Civil. Eso sí tienen narices. Como están haciendo con algunos, con el miedo que le están metiendo a algunos funcionarios de la consejería. Que vivimos en un país libre. Que Franco murió hace muchos años. Hay niños en la escuela que ni saben quién es Franco. Ya está bien. De amenazar a los diputados de esta Asamblea. Ya está bien. Esto empieza a pasar de castaño oscuro. Y no ha nacido nadie en el Partido Popular que amenace a un diputado del Grupo Socialista. Vamos a poner ya un poco serio con aquellos gobiernos inútiles que solamente se dedican a los fuegos artificiales. ¿Alguna cuestión más? Dicho en otro tono. Porque eso solamente era para doña Cristina. Sobre la comisión de investigación acerca de Caja Badajoz que ha pedido el Partido Popular. Pues le diré. Hay 174.000 parados en esta región que no reciben ninguna atención del Gobierno. 70.000 parados que no tienen ninguna prestación que llevarse a la boca. Y solo reciben del Gobierno de la Junta de Extremadura por boca de su presidente hace tres semanas las listas abiertas. Que llevarse a la boca los parados. No se supo más de las listas abiertas. A la semana siguiente que iban a pedir compensaciones al Gobierno de Rajoy porque eran los más recortadores de España. Nunca más se supo. ¿Va a venir el señor portavoz a continuación? Pregúntenle por qué no lo impulsan al Pleno. Esa propuesta de pronunciamiento que registraron ¿por qué no la impulsan para el Pleno? Que la tienen en el congelador. Pregúntenle a continuación que viene el señor Cantero. La semana siguiente los chalés de Orellana. Caso cerrado. La semana siguiente la intervención de Caja Rural. Nunca más se supo. Le van a mandar una carta al Banco de España. Y esta semana tocaba Conejo en la Chistera. Comisión de Investigación de Caja Badajoz. Pero el señor Monago ya nos tiene acostumbrado a salida de ciscampeador y parada de Playmóvil. Pues que se dedique a generarle empleo a los 174.000 parados. Nos irá bastante mejor a todos los extremeños. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias por acudir una vez más a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Ya conocen todos cuál es el orden del día. La valoración que se ha hecho por los distintos grupos parlamentarios. A nosotros nos resulta importante reseñar la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario Popular toda vez que precisamente el Consejo de la Juventud es su máximo responsable. El presidente se encontraba en una relación laboral ilegal y lo que pretendemos es regularizar poniéndole y ajustando la normativa precisamente a esa legalidad que antes no existía. Con respecto al resto de asuntos que conforman el orden del día hay algo que desde luego no podemos dejar pasar puesto que lo estamos diciendo una y otra vez y se nos está viendo continuamente las políticas que estamos apoyando cuál es la reforma de la Administración local. Y son circunstancias que no es porque lo diga un grupo parlamentario o lo diga otro porque esto no es una cuestión de matices es una cuestión de realidades. Entonces habrá que remitirse también en cierta forma a los propios alcaldes a los propios portavoces en este caso tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista como de otras formaciones que conforman y que trabajan día a día en todos esos municipios donde desde hace 10 años pues por ejemplo la Junta de Extremadura no pagaba el IBI como por ejemplo el Ayuntamiento de Badajoz solo eran 9 millones de euros unos 1.500 millones de las antiguas pesetas para que todos nos entiendan los que a la Junta de Extremadura se les había olvidado pagar y lo decimos esto porque entendemos que al contrario de lo que parece que se pretende con esta iniciativa desde el Gobierno de José Antonio Monago y nosotros apostamos por ello apostamos por el verdadero municipalismo y entendemos cuál es el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo diariamente en todos los ayuntamientos y lo que se hace precisamente con esta reforma es ajustar la situación actual de todos los municipios en este caso concreto de nuestra comunidad autónoma a las circunstancias en las que desgraciada lamentable pero sobre todo realmente nos encontramos no estamos trabajando sobre la idea infundada de lo que quisiéramos sino de lo que debemos y de lo que tenemos que hacer yo creo que esa política se entiende se está entendiendo por todos los ciudadanos extremeños y sobre todo se está entendiendo por aquellos responsables políticos por aquellos responsables municipales que lo tienen que estar sufriendo día a día otras iniciativas que veremos pasado mañana en la sesión plenaria es bueno pues se pretende por parte de algún grupo parlamentario concretamente por el PSOE que se agilicen las gestiones del gobierno de Extremadura para hacer en fin para que se vean los resultados y el apoyo del gobierno a las infraestructuras ferroviarias claro hacen incluso incisión en el ave se les olvida que ese ave del que ahora recuerdan ya tendríamos que estar disfrutándolo todos los extremeños hace tres años se les olvida que ahora mismo lo que tenemos es maquinaria de última generación puesto que antes de entrar este gobierno lo que había eran infraestructuras cuyos trenes cuyas máquinas se les caía literalmente aunque esto pueda resultar anecdótico se les caía el motor el motor de las máquinas se les caía y donde nos encontrábamos vías de un único sentido donde la electrificación ni siquiera había llegado yo entiendo que bueno que no les queda más remedio que presentar iniciativas como por ejemplo se ha visto hoy también en Junta de Portavoces y que no sé si se habrá hecho eco a alguno del resto de los comparecientes cuál es una llamada de atención al bloqueo que se pretende y sobre todo en función yo creo un poco a la capacidad mediática que tienen precisamente los medios de comunicación en cuanto a las iniciativas que hacen algunos diputados bueno hemos visto y en cierta forma se ha puesto encima de la mesa que no es de razón el que por parte de algún diputado del partido socialista con tal de no salir señalado porque no presenta iniciativas bueno pues presente iniciativas tales para que me hagan se hagan una idea de lo que estoy hablando vamos a preguntar cómo se encuentran las infraestructuras públicas del ayuntamiento de Badajoz pero hay otra iniciativa en la que preguntando lo mismo lo hace sobre el ayuntamiento de Guareña y preguntando lo mismo lo hace sobre el ayuntamiento de Monesterio y sobre el ayuntamiento de Plasici y sobre el ayuntamiento de Cáceres lógicamente aquí estaríamos hablando de cinco iniciativas eso es lo que ha conseguido que esta mañana bueno pues pongamos encima de la mesa que lo que no se puede es permitir por parte en este caso concreto del grupo parlamentario socialista que nos tengan que entregar un bloque de dos mil folios con todo el coste que eso supone en la situación en la que nos encontramos que eso supone que se prive de una administración ágil de una tramitación ágil a los servicios de la cámara a los funcionarios que tienen algo más que someterse a los caprichos de algún diputado en este caso del partido socialista y por eso me parece importante que los medios de comunicación se hagan eco de lo que también se ha dicho en la junta de portavoces y que el ciudadano tiene derecho desde luego a conocer como decía hay cosas importantes hay cuestiones que no podemos dejar pasar y yo como portavoz del grupo parlamentario no debería pero me veo en la obligación precisamente a esa responsabilidad y a la que todos los ciudadanos están esperando que haga cualquier representante público es pedir tranquilidad pedir en este caso concreto al portavoz del grupo parlamentario socialista que se tranquilice que no utilice los términos insultantes que está utilizando no hacia compañeros sino a miembros del gobierno también que recapacite porque no es la primera vez y el otro día incluso en alguna comisión en la comisión de Hacienda concretamente donde se vivieron momentos de tensión provocados precisamente por su nerviosismo por su intranquilidad tal vez por su situación personal organizativa dentro del grupo parlamentario yo creo que lo que debe hacer es tranquilizar no generar una situación de crispación en la calle y sobre todo buscar ese punto de respeto que se está exigiendo y de coro a todos los diputados y especialmente bueno a los que tenemos una responsabilidad frente a la cámara y que de nuestras acciones desde luego se derivan lógicamente lo que son acciones posteriores de los miembros del grupo es algo insostenible lo que me ha parecido entender antes que firmaba don Valentín García parece que lo firmaba don Valentino es decir aquí no queremos actitudes mafiosas aquí no se puede venir amenazando ni desprestigiando ni hablando ni insultando de la forma que lo ha hecho don Valentino yo quiero volver a ver aquí a don Valentín García que es el representante válido de aquellas personas que confiaron en el partido socialista y que flaco favor desde luego les está haciendo a muchas personas que de bien confiaron que el proyecto al que debían apoyar era ese al que ahora parlamentariamente está representando o es su voz visible el señor García por eso creo importante por el bien de la sociedad por el bien del desarrollo de la cámara y sobre todo por el bien lógicamente de la propia Extremadura y de sus ciudadanos que don Valentino deje esa actitud y volvamos otra vez a lo que es la senda de la cordialidad del debate sano y sobre todo de la construcción lo que no podemos es permitir que lo que se pretenda construir por parte del grupo parlamentario socialista sea el desánimo lo que sea el insulto y sobre todo que sea lo más impropio que se le puede exigir a un político y mucho más a un representante por lo tanto supongo que como medio de comunicación si quieren hacerme alguna pregunta alguna cuestión estaré encantado de contestarle pero básicamente quisiera dejar claro que aquí estamos representando a los ciudadanos y estoy por asegurar no me cabe ninguna duda muchos amigos forman parte de ese grupo que confía en el partido socialista y les garantizo que si algo son son respetuosos y no irrespetuosos como aquí se ha demostrado por parte del señor García así que reflexión y dentro de lo que es la obligación a la que me debo le pido que o bien reflexione o bien a su presidente que adopte las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir y si eso pasa por sucese desde luego que seguramente gran parte de sus afiliados y gran parte incluso me atrevería a decir de sus diputados se lo agradecería yo voy a preguntarle claramente la opinión del grupo popular sobre el anuncio que hizo ayer de que tenía una comisión de investigación sobre el grupo sí hay una circunstancia presente pasada y sobre todo hay una preocupación futura y es que una entidad centenaria como Caja Badajoz hemos visto y este fin de semana ha sido incluso el propio Banco de España quien ha puesto la duda sobre qué es lo que ha ocurrido con Caja Badajoz una entidad representativa de la sociedad española una entidad como digo centenaria y que ha sido ejemplo financiero y de desarrollo y de organización dentro de lo que es la comunidad autónoma y que se ha visto cómo se le ha metido cómo se ha mal vendido sus intereses los intereses de sus trabajadores los intereses de su obra social y en definitiva los intereses de la propia entidad digo que se ha mal vendido porque se ha juntado sin tener la previsión de que lo que se estaba haciendo no quisiera entender que se haya hecho de forma dolosa es decir con una clara intencionalidad espero que haya sido con desconocimiento pero esa negligencia o esa ineptitud yo creo que se ha de depurar básicamente y en virtud de algo esencial cuál es la transparencia a la que nos debemos y en este caso concreto ese cristal por el que se pretende que se vea todo lo que está ocurriendo en Caja Extremadura y en este proceso que se inicialmente parecía que era de fusión y así se nos anunció parece que finalmente es más absorción y por lo tanto ese cristal que está bastante sucio lo que pretendemos con esta comisión de investigación que a lo largo de esta mañana quedará registrada lo que pretendemos es limpiar dar transparencia a ese cristal y que en definitiva todos los extremeños sepan exactamente qué es lo que ha ocurrido y si de sus conclusiones se han derivado responsabilidades pues allá que cada uno entienda que lo que ha de ajustarse a justicia es lo que aquí desde luego nosotros en sede parlamentaria debemos exigirnos como parlamentarios y por lo tanto también a la ciudadanía extremeña bien me va a permitir que yo no entre a las capacidades que pueda tener o amparársele sí yo lo que quiero quiero centrar lo que es esta comisión de investigación sobre la base de la verdad y me voy a explicar no podemos consentir que algo que no entiende la mayoría de los extremeños en sede parlamentaria no hagamos lo perceptivo no hagamos lo necesario para que alumbremos para que demos luz para que pongamos negro sobre blanco sobre aquella circunstancias que han abocado a una entidad absolutamente solvente a un desastre a una situación crispante que ha provocado seguramente lo más lamentable que pueda ocurrir en cualquier empresa y en este caso Caja Badajoz cual es unos despidos que si bien nos han querido fundamental o maquillar desde el punto de vista de la voluntariedad lo que sí desde luego no podemos olvidar que la inseguridad y la situación absolutamente irregular que estamos viviendo en estas fechas necesita de esa claridad y es más si se me permite desde este grupo parlamentario estamos convencidos que lo que se ha pretendido ha sido tapar y cerrar en falso una situación anómala y nosotros queremos que ese cierre en falso no se produzca que quienes con esta solución entre comillas han pretendido lavar sus manos ahora que nos acercamos a la semana santa vean que efectivamente aquí hay políticos hay responsables políticos que se preocupan de que la claridad de que la transparencia llegue definitivamente a todos los rincones de Extremadura desde luego eso solo se hace con la verdad y en este caso con una comisión de investigación pues muchísimas gracias a todos y buenos días y felicidades a todos los joses gracias